Casi no importa morirme si el timbre Si el timbre se va conmigo Casi no importa morirme Si el timbre se va conmigo Casi no importa morirme Si el timbre se va conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no puedo hacer nada por si te la voy a hacer nada por si te la voy a hacer nada por si te la voy a hacer nada. Hola amigos, ¿cómo estamos? Hombre, bien. Aquí andamos, aquí andamos en la romería de la Fátima. En la aldea blanca, ¿no? En la montaña blanca, digo, en la aldea blanca. ¿Y qué tal? ¿Cómo la ves, mijo? Hombre, estupendamente, estupendamente, sí, sí. ¿Y la señora hoy o está? No, la señora está por ahí. La tengo entretenida por ahí. Eso es bueno, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando hay que entretenerse. Si no, ¿qué vamos a hacer todos? Pues me alegro de verte. Hombre, yo también. Vamos a ver, a ver qué pasa. Ahora en el tablero, ¿no? Ahora en el tablero de Más Paloma, si Dios quiere. Bueno, un abrazo. Igualmente. ¡Vamos allá! ¡Viva! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ven? Día una cámara que le cambió ¡Qué quiere! ¿Pero le vas a hacer un vídeo o una cámara? Cristiano nos tiene que decir lo que está haciendo, porque no nos entramos ¿Para lo con un postal? ¡Vamos! ¡Aquí está el amigo con el churrón! ¡Llenito! Bueno, un abrazo. ¡Llenito! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 ¿Y eso va a costa de las comisiones de fiestas o del ayuntamiento? En este caso es del ayuntamiento ¿Pero por qué es institucional esta fiesta? No Es una fiesta normal y corriente Pero el ayuntamiento se hace frente a alcalde de seguridad que nos ponga? Claro, el ayuntamiento mira por todos los barrios Pues igual Y se va a intentar ayudar a todos los barrios ¿Mujeres al poder? ¿A qué mismo vos respuestas? ¿A cómo es tu nombre? Yo tengo una tejera, creo ¿Y qué lleva? La construcción de servicios sociales, robodependencia y servicios especiales ¿Y qué es la construcción de la comunidad? ¿Qué es la construcción de la comunidad? ¿Qué es la construcción de la comunidad? Bueno, desde nosotros, desde la instrucción de San Marta Domedio de Tirajana Al grupo de gobierno Hace una puesta firme porque los servicios sociales Estén cercanos a los vecinos Y no que se albeden Y ahí que los servicios sociales estén descentralizados Y se dividan en todos los barrios De los municipios Y que a través de las unidades de trabajo social Puedamos llegar a todas las necesidades y demandas Que tienen nuestros vecinos ¿Y cómo le explico, consejada, a mi ayuntamiento Desde que con más de 100.000 habitantes Ustedes son un ejemplo a seguir Y por lo menos acompañan la tontería Cosas de Campo de México Por esa ciudad de localidad Bueno, yo creo que para justificarle El trabajo que hacemos en San Marta Domedio de Tirajana Tenemos como una enalza El valor del partido político nuestro Y por supuesto Marco Aurelio Pérez Sánchez Alcalde de este municipio Que siempre hace un trabajo incansable Y nosotros como concejales Le hacemos mérito, ¿no? Y tenemos que seguir en la línea Que nos ha enseñado a trabajar Estando con los vecinos Y para eso que salir a las romerías Y acompañarles en los momentos de vecindad y de solidaridad Desde aquí un saludo al señor alcalde Una vez tuve la oportunidad De grabarle y firmarle En una emisora de gente Llamado Rayo Paitán Y sinceramente Ese día que era un hombre Con la cabeza bien amoblada Que miraba exclusivamente para el fin de estado de los vecinos de San Marta Domedio de Tirajana Bueno, yo creo que cuando hablamos de Marco Aurelio Hablamos de trabajo Hablamos de tesón De constancia De servicio El vecino Desde que te levantas hasta que te apuestes Es una persona que siempre ha mirado con la política en el detalle No solamente cuando se nos dicen a los políticos Que salimos del año electoral Sino que estamos durante los cuatro años Romería por romería Barrio por barrio Luchando a los vecinos Y estando con ellos Y viendo su necesidad Si ustedes no esperan Para el cuarto domingo de mayo del año 2019 Antes van solucionando los problemas Bueno, tenemos también un consejero Estamos a dos novas mujeres Y tenemos un consejero ¿Cómo es su nombre? A Irán Martel Concejal de Economía y Hacienda De San Martín de Tirajana ¿A que lleva el dinero? Bueno, que gestiona Que gestiona el dinero Que gestiona el dinero Y como siempre participando en la salsa Donde está el pueblo Que es aquí Donde ustedes Deberían estar sin vacilación Y no siempre con el pueblo ¿Verdad? Como su cuenta Como ha comentado mi compañera No tengo una política de otra cosa Aparte del trabajo de los despachos Que siempre es un trabajo bastante arduo Siempre acompañamos a los vecinos En todas las fiestas que se van celebrando Y ahora pues como ha empezado prácticamente hoy La temporada de rompería Y ahora ya estaré para poner más en cuento Todos los fines de semana Casi casi hasta el fin de semana ¿Vienen ustedes por las 24 horas Para el resto que estén en este pueblo? Si el día estuviera 26 También las ocuparía Seguramente Sinceramente en nombre de los compañeros De la ciudad de Telde De Gonzalo Que es el pano Que hemos venido a grabar exclusivamente Daría muchas felicidades Y repito otra vez Y miro para esa ciudad Es un ejemplo a seguir Porque nosotros no tenemos Ese compartimento De la escondería A no ser que con eso Les contesten Que sean constitucionales Y que las fiestas salgan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Por ayudarnos un poco también A difundir esta rompería De Aldea Blanca Que es una rompería preciosa Y hemos tenido una mucha fantástica De la que ha ido Todo suminamente bien Muchas gracias Háganme el favor De que en el 2019 Estén en el mismo lugar Padre Lo que ya está 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 Mi amante Buenas noches Antonio Juan El párrafo De la iglesia De Aldea Blanca Del municipio Gran Canario De San Bartolomé De Tirajana Buenas noches Padre Buenas noches Dígame una cosa ¿Cómo está viendo Esta rompería ofrenda Que ya prácticamente Está culminando? Pues bien Muy participativa Como todos los años Donde Todos los vecinos Del pueblo Pues se vuelcan Con la patrona Y a traer Pues alimentos Para los más Pobres Si importante Padre Es la romería Mucho más importante Es la ofrenda Por el destino Que se le da Si Ciertamente Es así Es muy importante Porque la gente Se lo pase bien Se divierta Se encuentre Y si encima Además de eso Conseguimos Que haya solidaridad Y fraternidad Compartiendo Pues parte De lo que tenemos Con los que menos tienen Pues eso es Un regalo Hace muchos años Que el padre Está por aquí No Este es mi segundo año Estoy por la zona Más por vecindario En la parroquia San Rafael Ahí si llevo Ya seis años Pero aquí Es mi segundo año En esta parroquia Y qué significa Para usted La romería Y las ofrendas Pues Es un momento De encuentro Entre todos los vecinos Un encuentro festivo Donde se encuentran No solo los vecinos Sino las personas Que vienen de otros lugares Donde las personas Se lo pasan bien Se divierten Es una ocasión Para hablar Para estar juntos Para cuidar La identidad De pueblo Y también Es un momento Aunque un poco menos También de encontrarnos Con el patrón O la patrona Del pueblo En este caso Es la Virgen María Bajo la vocación De Fátima Donde vienen Muchos peregrinos Pues a darle gracias O a hacerle una petición O O simplemente A visitarla Agradecemos Padre Que haya atendido Las palabras De los medios De comunicación Los plazamos Desde la ciudad De Telde Y a través De la modernidad De Intenelo En todo el planeta Las últimas palabras Para que usted diga algo Que a lo mejor Yo no he podido preguntarle No Simplemente Darle un saludo Y que la Virgen de Fátima Pues bendiga Y acompañe Pues a todos los hogares Y a todas las familias Que nos puedan estar Escuchando y viendo Por último Padre Estos alimentos Que tenemos aquí ¿Cuándo Lo puede recibir Las ONG? Estos alimentos Ahora Se van a distribuir Entre todas las cáritas De todas las parroquias Del arciprestazgo Entonces En breve En pocos días Pues Lo llevaremos A un lugar Donde todos los grupos De cáritas Se acercan Y se llevan Cada uno Su parte Pues yo creo Que a mitad de semana Ya están En las parroquias Y a final de semana Ya pueden estar En algunos hogares De algunas personas De algunas familias Muchas felicidades Y que perdure usted En el tiempo Porque Cura joven Así ya no se ve mucho Que usted perdure Que perdure en el tiempo Yo creo que hay escasez Según comentario De compañeros Hay bastante escasez ¿No? Por lo menos Por la zona norte Y por la zona centro No y por aquí Por el sur también Es decir que Bueno Desde luego Somos pocos Pero bueno Hay una gran variedad Y un gran elenco De compañeros Que están haciendo Todo lo que pueden Y más Desde luego Enhorabuena Nada Ustedes Lo que tiene que tener Cuidado es No porque es el cable No Yo lo tengo aquí El cable lo estoy Manteniendo aquí yo ¿Tú lo traes? No Esperemos que se lo esté Pasando bien ¿No? Sí Hay muchísima gente Mira vamos a ver La parranda Sentada y tumbada La primera carroza A ver si suben al escenario Por favor Bueno Justamente hablamos Con el responsable Máximo De lo que es la fiesta Aquí en Aldea Blanca Municipio De San Bartolomé De Tirajana Isla de Gran Canaria Para el que lo ve fuera Y Máximo Responsable Porque es su presidente Juan Román Juan buenas noches Buenas noches Como Como estás viendo Esta fiesta Que a ti te toca dirigir Como presidente Por lo menos Como el chofe de la guagua Porque tiene una junta directiva También Que hay que respetar Y decir que gracias a todos Se llega al buen puerto ¿No? En primer lugar Muy buenas noches Agradecerle a ustedes La presencia de todos ustedes Los medios de comunicación Fotógrafos Todos los que han colaborado Con la fiesta De bien de Fátima De Ardea Blanca Segundo lugar Que sin el apoyo De los vecinos Y vecinas No llega a buen puerto Gente joven Gente mayores Todo el mundo Ha colaborado Con la fiesta De Ardea Blanca Te puedo decir También que Los niños Este año Por primera vez Diseñaron la carroza De la romería La pintaron La diseñaron Eso para nosotros Cada vez nos da más fuerza El club de mayores También La parroquia El ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana El cabildo insular De Gran Canaria Ha sido Muy importante Para nosotros Que bueno Presidente Que usted Se acuerde De los vecinos Mario Moreno Decía Cantifla ¿Para qué queremos Nevera Si no tenemos Que echarle dentro Para qué Organizamos Si los vecinos No le acompañan Pero usted Muy inteligente Ha puesto el primer lugar A los vecinos De este pueblo Que a usted le toca dirigir Y eso Sinceramente Es lo que yo Quiero escuchar De todos los presidentes Primero es el pueblo Gracias al pueblo Porque usted De la directiva No tiene escritura Del barrio Que le toca dirigir Por lo tanto Es el pueblo Y esa frase Que usted Ha iniciado Es una frase A seguir Y recomendable Para todas Las comisiones Las comisiones De fiesta Una fiesta De este estilo Da mucho trabajo Organizar Presidente Hombre Da mucho trabajo Pero con la ilusión Como acabo de comentar De los vecinos Y vecinas Te dan cada vez Más ganas De luchar Por la fiesta ¿Es la romería Ofrenda El acto Importante De la fiesta Aparte de lo que es La misa Y la procesión No a nuestra señora No a nuestra señora De Fátima Para nosotros Todos los días Son importantes Tenemos el 13 de mayo Que también Es muy importante Todos los actos Que hay durante la semana Los vecinos Se volcan con nosotros Y para nosotros Todos los días Son iguales Pero hay Por ejemplo El día de hoy El 13 de mayo Son cada vez Más importantes Que yo le salude Muchísimos años Presidente Lo vea frente A este pueblo Y tiene este micrófono Para que usted diga Lo que usted quiera También se me olvidó Decirles que Que gracias a las personas Que ya no están entre nosotros Por enfermedad Se los han marchado Que han luchado Por nuestra fiesta También le debo mucho a ellos Y estamos muy agradecidos A ellos Te puedo decir Que gente mayor Y que ya no está entre nosotros Gente enferma Y que ya se marcharon No está entre nosotros No daban consejo a nosotros No dejen que la fiesta Decaiga Y eso a nosotros Los llena de orgullo Por muy orgulloso Presidente Que usted se sienta Por llevar a este pueblo Mucho más Por sus palabras Debe sentirse el pueblo Porque usted la presida Muchas gracias Muchas felicidades Y a seguir Y que la fiesta Le salga como usted La tiene planeada Muchísimas gracias A todos ustedes Por visitarnos Y aquí le esperamos Otro año más Gracias Muchísimas gracias Sin eso No se puede hacer nada Y si nosotros El programa de la fiesta Vamos a dedicarle Temita A todo el pueblo Y a los visitantes también Felices fiestas Y que disfruten De la fiesta Que estamos empezando hoy ¡Cartanero! 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 Que venga verde Tu tartanero Y el caballo ues de Casto Trita de parte cebada Tu tartan ¡Cartanero! ¡Cartanero! Y cada color mayro Cada cariño Todita, Baca En el 오늘도 ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!